¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero está en el cielo y sabe que persigo Mis sueños, mis ganas, mis formas, mejoro ¿Cuál es tu camino? Yo puedo, con todo Sé que nada de esto me va a frenar Total, no pierdo nada con intentar ¿Intentar qué? A ver, intentar qué Nadie puede con todo Escúcheme improvisar Sé que fui un buen hijo Aunque ustedes me exigen de más Yo sé que siempre di el corazón Por esta familia Pero ustedes solo saben jugar Ya te escuchamos Después del accidente Abandoné a mis amigos Fui a estar con ustedes Cuando acá estaba tranquilo En condiciones complicadas Corazón herido Por eso hoy voy por la mía Ahora estoy convencido Hijo, ayúdame Estoy convencido ¿De qué? Hijo, no te vayas Convencido No me rechacen Estoy convencido ¿Cuál? Ah Quédate Escuche cómo me desplazo Estos son los versos que lanzo Sumo la onda No va a detenerme Soy fuerte, sientan el rechazo Hoy siento que puedo y avanzo Voy por lo que quiero despacio Salgan de mi mente Urgente que yo soy la fuente De este trabajo Escuche cómo me desplazo Estos son los versos que lanzo Sumo la onda No va a detenerme Soy fuerte, sientan el rechazo Hoy siento que puedo y avanzo Voy por lo que quiero despacio Salgan de mi mente Urgente que yo soy la fuente De este trabajo Abrí, boludo, que me veo